¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Aquí desde las sombras les está hablando la bruja chilena. Desde que era niña que crecí escuchando historias acerca de la mitología de mi país. A lo largo de todo su territorio, Chile esconde varios mitos y leyendas que la mayoría de mis compatriotas lamentablemente está olvidando. Es por eso que hago estos videos, para intentar rescatar algo de la cultura mágica y misteriosa que tiene Chile. Hoy les presento el mito de El Chonchón. El Chonchón, también llamado Tue-Tue, es un ser con el aspecto de una extraña ave de plumas color gris, formada a partir de una horrible cabeza humana, de la que nacen garras afiladas y unas enormes orejas que usa a modo de alas para poder volar. Esta criatura emite un fatídico grito que suena Tue-Tue, Tue-Tue. El Chonchón es la transformación que realiza un brujo conocido como Kalku, el cual practica las artes oscuras con la ayuda de los malvados espíritus Huecufe. El Chonchón es una presencia maligna muy temida en las zonas rurales de Chile. Para realizar la transformación en Chonchón, el brujo se unta en un guento mágico en la garganta. Esto hace que se le desprenda la cabeza del resto del cuerpo y que ésta siga viviendo, y adquiere un plumaje, garras afiladas y grandes orejas, que se transforman en alas para poder volar. Y si lo desea, y es lo suficientemente poderoso, incluso podría realizar una transformación completa, adquiriendo la forma de un búho o lechuza, y así poder dejar su cuerpo en casa y salir fácilmente a realizar sus actividades malignas. Este brujo, al momento de empezar a volar, recita la frase Sin Dios ni Santa María, con lo cual, el diablo le otorga más poder, y así lograr esta transformación. Pero si por equivocación, recita otras palabras, sufrirá una gran caída y se estrellará contra el suelo. Al transformarse, el brujo deja su cuerpo en casa, y siempre debe recordar que es necesario tener otro ungüento mágico para volver a su forma humana. Si se le perdiera, ocultara, o destruyese su ungüento, el chonchón volará en picada hacia el suelo para matarse, ya que no soportará el destino de quedar transformado para siempre en chonchón, y en el suelo solo quedará el cadáver de una lechuza o búho. La transformación a chonchón siempre se realiza de noche, y su presencia es delatada por su fatídico y temido grito de tué-tué-tué-tué. El principal objetivo de esta transformación es para obtener agilidad al moverse. Mediante esta forma, el chonchón se dirige hacia las reuniones que realizan estos tipos de brujos. El chonchón recorre los lugares donde desea hacer daño o llevar enfermedades. Revolotea alrededor de la casa de alguien, y en el peor de los casos, entra en la habitación de un enfermo, donde lucha contra el espíritu de éste. Si el espíritu lo vence, el chonchón se alejará de ahí. Pero si el brujo gana, podrá tranquilamente chupar la sangre de su víctima, por lo que al poco tiempo ocasionará la muerte del individuo. Es por ello que cuando los campesinos escuchan los gritos de tué-tué-tué-tué, significa que el odiado chonchón ha salido a anunciar que se producirá una futura muerte de algún ser querido. Para repeler o evitar al chonchón, existen varias técnicas y supersticiones, las cuales van desde portar una cruz o dibujarla en el piso, hasta quemar ciertas hierbas aromáticas, y finalmente una oración conocida como el Magnificat, la cual, lamentablemente, solo es conocida por ciertas personas con educación en las artes de la hechicería. Otra forma de derribar al chonchón, es tirando un puñado de sal al fuego, al momento de oír su canto. Así, el brujo no podrá levantar el vuelo y no podrá recuperar su cuerpo humano. Otra manera de protegerse al oír su canto, es decir, chonchón, pasa tu camino, y, martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, martes, 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 que Dios y la Virgen María te quiten tu arte. Pero la forma de protección más segura, es entonar un rezo, que mágicamente derriba al chonchón, y lo deja aleteando sobre el suelo. Esta dice, San Cipriano va para arriba, San Cipriano va para abajo, sosteniendo una vela del buen morir. Una vez que el chonchón está en el suelo, se le debe dejar ahí, o, se tiene que dibujar una estrella de salomón, con un cuchillo en el centro, y allí, caerá el ave monstruosa. Si un chonchón, se encuentra en peligro, chillará para llamar a otros que lo ayuden, y si el ave, logra ver la cara de quien lo derribó, intentará vengarse de maneras crueles, y despiadadas. Otra manera, de evitar las maldiciones del chonchón, es que la persona, al momento de escuchar su canto, debe ofrecerle sal, azúcar, o invitarlo a desayunar, o cenar. Al día siguiente, llegará a la puerta de esa persona, un pordiosero, una mujer, o un hombre, vestido de forma muy elegante, y dirá, que viene a cobrar lo prometido, y la persona, debe darle lo que le prometió, de lo contrario, el brujo lo matará, a los pocos días. Pero si la persona, le da lo que le prometió, el brujo, le dará una recompensa, que puede ser, algún talismán, o polvo mágico, o revelándole, algún secreto de la magia. Esto es todo por ahora, si les gustó el video, denle like, y compártanlo. Nos vemos pronto, con una nueva historia.